¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esta Dodgers Los Ángeles, uh... Iba a decir, esta... Se dice... Sudadera, ¿verdad? Sweater. Sweatshirt, en inglés. Esta, no la puedes usar allá como para arriba. Porque te metes en problemas. O sea, nomás dejas el condado de Los Ángeles y empiezas a entrar a Ventura County. Condado de Ventura. Ya es otro mundo, otra realidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! Enero 19. Hoy es el 19. 1983 AD. Me gustan... Y ya ven el de este que traigo aquí, de los Chargers. Mira. Soul Train, Soul Train. De los Chargers. A ver. Encina, Encina. Ahí está. Los Chargers son... Es un equipo de fútbol de San Diego. Junior Seau. Junior Seau. A mí no me gustan los deportes, pero me cae a todo dar Junior Seau. No me gustan, nomás me gustan los calotes. Es el físico... Físico-culturismo. Y luego de un equipo de béisbol. Béisbol. El otro es fútbol. De los... O sea, de San Diego también. Los padres se llaman. Y me gusta mucho Tony Wynn. Desde... Grandes personas. Me caen a todo dar. O sea, alguien... ¿Me cae bien o no me cae bien? Ok. Pero... Me caen a todo dar. Soul Train. Soul Train. Ay, gracias a Dios. Mira, estos pastelitos como me gustan a mí. ¿Cómo se llama? Fresh... Mrs. Freshly. Son como hostes. Están buenos. De Atlanta. Están ricos, ricos. Y estos dulces también me los encontré en mi contenedor. Esta bolsita de dulces. Mírame qué son. Gomitas. ¡Ey! Se abrió. ¿Quién me abrió? Hijo de la chinga. Soy una dama, dama. Estas son como de gomitas así de diferentes frutas. Pero son dulces. ¿Quién dirá? Esto está cerrado. ¿Quién chingados lo abrió? Mírame. Plátanos. Están riquísimos los plátanos. Hay que comérmelos antes de que se... Porque se... 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 Se friegan de volar. Jarritos de tamarindo. Estos que buenos, ¿verdad? Todas también, todo. Soy una... Un niño. Una long breeze. Bueno, a ver qué pasa hoy. Soul Train. Soul. The Three Degrees. Está muy bueno ese tema de 1973. KTL Records. Del TV Show. Y siempre en domingo el tema que dice... Hoy. Justo hoy. En todo hispanoamérica. Son muchos cantantes que cantan hombres y mujeres. Ese coro del 80 por ahí. Muy bueno. Me gusta mucho la canción. Las dos canciones de... Y la de... Solid Gold. Do-do-do-do. Con Dionne Warwick. También está buena. Del TV Show. Y American Bandstand. Cantada por... Barry Manilow. It's okay. Del 50 por ahí. KTL Records. Todo es KTL Records para mí. Bueno, a ver qué pasa hoy. KTL Records. A ver si me llama este chango. Mira esta crema con me gusta. Ey, que estoy sintiendo algo. Espérate. Esta. Ey, pendejo. Míralas. Miranda. Esta soy yo. Rapanzo. Los pelos largos güero. Ariel. O la sirenita marina. Belle. Y la cenicienta. Qué bellas, ¿verdad? Qué bellas muchachonas. Okay. People all over the world. Y la cenicienta. Y la cenicienta. Y la cenicienta. Y la cenicienta. Y la cenicienta.